El fin de noviembre y los principios del mes de diciembre suelen ser más de brindis y de buenos deseos que de noticias importantes en el sector agropecuario. Sin embargo, estos últimos días, incluso semanas, nos vinieron trayendo información sobre el cambio en el Ministerio de Agroindustria. Finalmente juró Luis Miguel Echeverri y aquellos que están en la segunda línea, como veníamos conversando, salvo algunos cambios, fueron principalmente figuras del Grupo CREA. Fuera de eso, una noticia extraña que se viene presentando hace algunos días, es que existen dos concejales en la ciudad de Rosario que han presentado un proyecto para prohibir en la ciudad el uso del glifosato. Es raro, en primer lugar el glifosato es un agroquímico que se usa en el campo, con lo cual en la ciudad de Rosario se usa poco y nada. El producto que entra a la ciudad de Rosario sí se usó, se trabajó con glifosato. Es decir, Rosario es el puerto número uno de soja del mundo prácticamente, y sin embargo esta gente intenta presentar un proyecto donde se prohíbe el glifosato. ¿Por qué? Probablemente porque consideran que es políticamente correcto, no tienen mucha lógica. Rosario, la humilde concepción mía, debería apuntar los cañones a otros problemas graves que tiene, sobre todo el narcotráfico, por ejemplo. Sin embargo presentan esta idea. Lo que es raro y nadie piensa es cuánto puede perjudicar a la ciudad. La ciudad creció durante los últimos 20 años de la mano de la soja y se ha convertido en una ciudad que no solamente es linda, sino que es pujante. Y de repente este cambio puede perjudicar mucho a Rosario como puerto sojero. No sé qué es lo que se espera con esto. La verdad que no sé y no creo que prospere como idea. Pero me parece poco inteligente. Poco inteligente para Rosario como ciudad, poco inteligente para Santa Fe como provincia, porque Rosario genera muchos dividendos a Santa Fe como provincia, y obviamente poco inteligente para el negocio agropecuario del país. Ojalá que no tenga mucho crecimiento la idea y que nada más que en eso, en una mera idea. Soy Sebastián Nini, andando el campo por Ecomedios.